El candidato alcalde El candidato a síndico suplente Nidia Mendoza Calva El candidato a primer regidor suplente José Diego Beltrán El candidato a tercer regidor suplente por Acción Nacional Ángel Alejandro Martínez Pellegrin El candidato a cuarto regidor suplente por el PRD Josefina Margarita Ceja Solaiza Candidata a quinto regidor suplente por el PAN Jazmín Alejandra Romero Castillo Candidato a diputado federal por el séptimo distrito Perdón, 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 perdón Me equivoqué, ya otra vez candidateando por Tecate Candidato a presidente municipal por Tecate Francisco Javier Pérez Ramos Les gana la emoción, yo ya sé Candidato a diputado local por el sexto distrito Román Cota Muñoz Candidato a síndico propietario Judith Barona Aguilar Candidato a primer regidor Armando López Hernández Candidato a segundo regidor Surey Cázares Bojorquez Candidato a tercer regidor Luis Barroso Azcuaga Candidato a cuarto regidor Margarita Montalvo Escareno Candidata a quinto regidor Laura Sevilla García Estos son nuestros compañeros que nos llevarán al triunfo junto con los tres partidos que integran la Alianza por Baja California Ahora sí, un aplauso En todo, en el rubro que ustedes decidan hacer una comparación de cómo estábamos y cómo estamos estamos mucho peor